¡Ey! ¡Ey! ¡Qué rico! Esta canción, para los que no decimos aviso ¡Ata! Ahí te la van a parar todas Tú te se fue a la clínica, a parir y tu patrillo hizo Tú te se fue a la clínica, a parir y tu patrillo hizo Enseguida te lo ofrecí Tú te lo bautizo Enseguida te lo ofrecí Tú te lo bautizo Como me deja el vestido Las cosas que a mí me gustan Porque voy a ser el padrino De los triples hijos de cura Así son los triples hijos de ¡Tuta! Allá van los triples hijos de ¡Tuta! ¡Triple! ¡Triple! ¡Hijos de puta! ¡Triple! ¡Triple! ¡Hijos de puta! En las otras emisoras Hay unos locutores que dicen que son ¡Triple! ¡Hijos de puta! En Cali, Montes Carlos, Cuyo Triple de Azo En Nueva York, el gran triple, Nacho Son Piratas del Disco, Bibi, Bibi, Bibi y Cancete Son Piratas del Disco, Bibi, Bibi, Bibi y Cancete Acabaron con Codisco, solo Ruth y Bibi con Fuente Acabaron con Codisco, solo Ruth y Bibi con Fuente La sonida se ve en esa tierra, este hábito e infelito Continúa y discó su historia, y para ello no es delito Estos son los triple, hijon de puta Estos son los triple, hijon de puta Triple, triple, hijos de puta Triple, triple, hijos de puta Y me demandaron, una carrandanga de triple Y me demandaron, una carrandanga de triple Y me demandaron, una carrandanga de triple Y bueno, también acabaron con Universa La hueá, un tiro, un zar Tengo con el agilento de mis hijos 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 En toda huelga se mete, y de ellas son activistas, y la fiebre cada vitrina, y queman llante en la autopista, estos son los triples, hijos de puta, allá van los triples, hijos de puta, triples, triples, hijos de puta, triples, triples, hijos de puta, triples, triples, hijos de puta. Y el papá de todos los triples es Eder Escobar. Triples, triples, hijos de puta, triples, triples, hijos de puta, triples, hijos de puta.